Música Bajemos, nos van a venir enemigos, así que habrá que ir con cuidado Y a ver lo que pasa Ataquemos Vámonos Y vamos He hecho piro, pero bueno, no sé exactamente la debilidad de este bicho Vale, bueno, no le quitamos nada mal No os digo que no Piro plus Vale Habrá que curar Perfecto Sigamos para abajo Va a venir otro bicho Tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe O debería venir, creo No lo sé, a lo mejor me he confundido Y no viene Sí, mira, ya sabía yo que llegaba otro Lo bueno es que vienen uno en uno No vienen dos en dos o tres en tres Por esa parte guay Atacamos Vamos a curarnos Atacamos Y atacamos Y atacamos Yelo plus No sé con qué quitaré más Si con yelo plus o piro plus Oh, qué buen golpe Olega No os digo que no Niebla Vamos allá Pociones que tengo para aburrir Y bueno, no sé si tuviera ultra pociones Si cogería directamente ultra pociones Que eso estaría guay A averiguarlo Pero bueno Por ahora tengo pociones Así que Vale Más o menos la magia le quita lo mismo Vale, bio Perfecto Sigamos para abajo Y a ver si me sale otro enemigo Ahí está Daga Siento el poder del espíritu de invocación Quizás con él Espíritu Ven a mí Wow Tiene alas El bicho Agua marina No Con este espíritu de invocación No podré salvar a mi madre Daga ¿Qué ha pasado? ¿No has podido liberarlo? Sí Lo ha hecho mío Y siento que es muy fuerte Pero Oh, si es Leviatán La legendaria servienta marina Leviatán Aniquila al enemigo En una sola gigante Si lo usáramos Hundiría los barcos Lo siento No lo sabía No es culpa tuya Eiko Pero Ahora mi madre Su majestad Aún no está a punto No nos quedan municiones Debemos retirarnos Antes de que venga La siguiente manada de monstruos Eso es Una decisión nuestra Vuelve a tu puesto Oh ¿Qué le está pasando Al mago? No lo sé Está amarillo ¿No? Majestad Los magos negros Ya están preparados Ha llegado Ahora de ajustar cuentas Con aquel jovenzuelo engreído Ven a mí Ni más poderoso Valsallio Bajamud Rey de los dragones Esto es épico Y diría Legendario Madre mía Cómo se ve Bajamud Guau Cómo se ve esta escena Madre mía Cómo se ve Alkuja Es brutal Es brutal Un poco más Y nos toca la moral No os digo que no Ahí va Le hemos hecho daño Bueno No le hemos hecho daño Le ha hecho daño Había oído hablar De la magia de invocación Pero no creía Que fuera tan poderosa A lo mejor Por eso Jitán va con estos Para aprovecharse De su peder Si es así No es ningún tonto Qué bien Así seguro Que mi madre Gana Y no morirá ¿Has visto Aiko? ¿Ocurre algo? Es Mogu Parece que tiene miedo ¿Por qué? Pero Aiko Si el poderoso Bajamud El rey de los dragones Kuja está perdido Vamos a ver Lo que pasa ¿No? Sangre Ja 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 Impresionante Bajamud Qué agilidad Qué poder destructivo Incluso al lograr irme En cuanto a ti Farnet Ya no te necesito más Tendrás que conformarte Ver el segundo acto Del infierno Y eso que es El escenario En tu tierra natal Y luego el acto final Lejos de Gaia En el que acabaré Con aquel desgraciado Con mis propias manos Ja 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 Todo marcha Según mis planes Guau Y esa salida De la nada ¿Qué está pasando? Ostras Qué miedo da ahí Guau Guau No sé por qué Bajamud Terminó atacando A quien le invocó La reina Barnet Escapó En una chalupa Y llegó hasta la orilla Allí fue donde La encontramos No puede ni moverse Creo que no le queda Mucho tiempo Hoy odio a Kuja Y también odiaba A Barnet Tanto como para Desear que esto sucediera Tendría que estar contento Pero Al ver a Daga Llorando No sé qué pensar Y a mí también Me entran ganas De llorar Oigo la voz De Barnet Madre Soy yo Barnet Estoy aquí Aquí En vuestro lado Yo Yo ya no valgo nada Estoy vacía Es Eso Que sentía antes Ha desaparecido Madre Ha desaparecido Esa notagia De cuando veníamos Al teatro Los tres juntos He vivido Como he querido Vos También Debéis vivir Según vuestros deseos Oh Decidimos regresar a Alessandria En la chalupa De la reina Barnea Y llevamos Con nosotros A la mamá de Daga Por aquí Princesa Trainer Beatriz Que cruel es este mundo En que vivimos Aún no puedo Aceptar Que mi madre Haya cometido Tales De atrocidades Todo Ha sido Por mi culpa No es mi responsabilidad Gracias Fielos guerreros Ahora el destino De Alessandria Está en mis manos ¿Puedo pediros Que me cubréis Mi carencia Con vuestro saber? Por supuesto Es un honor Gracias Cuento con vosotros Princesa Esta es una guirnalda De rosas Las flores preferidas De la reina Una muchacha De un pueblo La ha traído Para adornar La tumba A pesar Del comportamiento De la reina En sus últimos años El pueblo La sigue queriendo Madre Seré buena reina Os lo prometo Uau Estreinera Ahí Moviendo El barquito Princesa Hemos llegado Al castillo Profesor Toto Dentro de poco Ya no podréis Llamar a la princesa Jojo Es cierto Tras la coronación Será Su majestad La reina Y hablando De eso Debo de hacer Unos preparativos Para la ceremonia Beatriz Trainer ¿Pueden ayudarme? Bajad con cuidado A la princesa Profesor Toto Mi pequeña princesa Comprendo que haya temor En vuestro corazón Pero aquí me tenéis Siempre dispuesta A suilearos Falta en tres días Para la asunción De la reina Garnet ¿Qué emoción? ¿Y tan Tanto tiempo? ¿Qué pasa Che? Te veo deprimido Sí Dinos ¿Qué ha pasado? Déjalo Seguro que le habrá Abandonado Esa tal daga Parece que Ha dado en el clavo ¿Eh? Si tan enamorado ¿Quién lo hubiera dicho? Oye Erwi ¿Qué ha pasado Con ese teatrillo Tuyo? Hemos Estrenado A la obra Y es un Estilitazo ¿Por qué no Vamos todos A verla ¿Eh? Sí Buena idea No se hable Más Entonces Chitán Parece que no Tienes muchas Ganas de ir No importa Venid después Si queréis En marcha Por acá Muchachos Eh oh Perdona Ah Vivi amigo Hola Nos vemos Desde aquel día En el sótano Del castillo De la estandría ¿Cómo estás? Ha pasado muchas cosas Pero estoy bien ¿Tú qué hiciste Después de aquello? Yo pues Ah sí Después de ayudaros A escapar Encontré a Strainer Que estaba Con esa tal Freija Y esa general Adela de la estandría ¿Eh? Beatriz Compadre Sí Sí Beatriz Los tres estaban Hechos polvo Marcus y yo Cargamos con ellos Y los sacamos del castillo No fue fácil Marcus Compadre Street Nos vamos pronto Rubí se enfadará de nuevo Eso Hay que evitarlo A toda costa Lo siento Vivi Pero Será hasta otra No 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 No